Tras llevar un discreto embarazo, la cantante Ximena Sariñana, de 32 años, ha reaparecido en Instagram y lo ha hecho con la foto que sus fans esperaban ver, con su hija en brazos. Luego de más de tres meses de ausencia en la escena pública y las redes sociales, la cantante compartió con sus seguidores la alegría de ser madre. Estos últimos tres meses han sido los más felices de mi vida. Me siento tremendamente afortunada de ser mamá y de ir aprendiendo de la mano de mi hija. Franca y yo nos hemos dado este tiempo de tranquilidad para conocernos y convertirnos en compañeras de viaje, confesó Ximena. Más adelante, Ximena habló de su futuro musical, ahora nos toca volver a este camino increíble de la música y las dos vamos con todo para vivir al máximo esta nueva etapa. Por cuestiones laborales, pero dijo, ella quería una boda, ya sabes que es hippie, y yo estoy de acuerdo. Una boda íntima, chiquita, con sus seres queridos, yo no soy tan querido, bromeó, no, no, nos queremos con todo el corazón, pero de verdad que me da gusto, era su boda y así lo quiso hacer, nl.